Bien, las cifras de dengue vienen en descenso durante las últimas semanas, así lo informaron los funcionarios de la Direza de Piura. El director Fernando Agüero invocó a la población permitir el ingreso del personal de salud al momento de fumigar sus viviendas y reducir los altos niveles de reúne. En Piura son cerca de 15.000 los casos de dengue y 22 defunciones, esto según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA. En tanto, en la Direza se informó que pese a esta cifra, los casos vienen disminuyendo. Se vio un aumento en las tres últimas semanas, pero ya el número en las dos últimas semanas que han pasado, había un descenso tanto en los casos que se han reportado como en los casos confirmados. En este momento, según lo que se reporta, en las semanas epidemiológicas y lo que se recoge de todos los establecimientos de salud, hay un descenso en los números de casos. A pesar de que se viene realizando la búsqueda activa, es decir, que no estamos esperando que el paciente llegue al establecimiento de salud, sino que nosotros, a través del personal con el que contamos, vamos a casa por casa según la situación epidemiológica que está en ese momento. Por otro lado, se informó que todos los centros de salud cuentan con vacunas y medicamentos para que aquellos pacientes sean tratados a tiempo. El director invocó a la población a apoyar en los trabajos de prevención ante el dengue desde el propio hogar. Seamos pues también responsables de nuestra salud, dada la indicación del sector salud a la comunidad, que seamos nosotros como comunidad los que luchemos en primer lugar contra el dengue, evitando criar al zancudo dentro del hogar. Con relación a los fallecidos, la cifra se mantiene en 22, provienen de Piura, mientras que en Sechur y Morropón hubo cuatro fallecidos en cada provincia. En Suyana ocurrieron dos muertes y en Talara una. ¡Suscríbete al canal!